¿Cómo sobrepasar en carretera de doble sentido? Acá sí se podría pasar porque la línea está punteada. ¿Listo? Como la línea está punteada, por ejemplo, aquí en este punto, está punteada de este lado, pero ese lado no, entonces solo podemos pasar los de este lado. Si fuera al contrario, miren, ahora acá, la línea punteada es la del otro lado, la del lado de los que vienen, entonces solo ellos pueden pasar. Aquí los dos podemos pasar porque la línea es punteada, en los dos sentidos es punteada. Lo primero es revisar la velocidad del carro que va adelante. Entre más lento vaya, sin importar lo largo que sea el carro, un automóvil, un camión, lo que sea, entre más lento vaya, vamos a necesitar menos espacio para sobrepasarlo, y entre más rápido vaya, vamos a necesitar más espacio para sobrepasarlo, o sea, más precaución. Lo mismo, dependiendo de la velocidad del carro que vaya adelante, vamos a devolver el cambio. Si el carro que va adelante va a menos de 25 kilómetros por A, vamos a necesitar devolver el carro A primera para realizar el sobrepaso. Si el carro que va adelante va a menos de 50 kilómetros por A, vamos a necesitar devolver el carro A segunda. Si el carro que va adelante va a menos de 75 kilómetros por A, un tercerazo, y si el carro que va adelante va a menos de 100 kilómetros por A, lo devolvemos a cuarta. Recuerden estas tres cosas claves de seguridad Lo primero, poner el direccional siempre que vayan a realizar el sobrepaso También deben de mirar al frente que no venga nadie No, ojo, pues lo que les digo, entre más rápido vaya el carro que van a sobrepasar Más espacio van a necesitar, necesito que miren adelante bien al fondo que no venga nadie Y también mirar los espejos para ver que no venga tampoco nadie ya sobrepasando Si no, pues obviamente lo cerrarían y el accidente sería terrible Listo, les necesito que miren espejos, miren hacia adelante y pongan direccionales Listo, aquí tenemos una línea punteada y vamos a 70 por lo tanto El cambio indicado sería tercera, miren, después de que pague ese carro, miren Entonces dejo el acelerador puesto en un punto y le meto al fondo del acelerador Y cuando pase al carro del lado, meto el siguiente cambio, en este caso sería cuarta y listo Quinta, listo, y ya, y ahí le llegamos ya al carro de adelante ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque vamos a 70 y es múltiplo del 3 de 25, ¿no? O sea, entraba en la tercera Ahora este, este va a 60, o sea que de nuevo se pasa en tercera Se pasa en tercera, entonces, vamos en quinta, lo va a bajar a cuarta Haciendo una pequeña igualación con el acelerador Listo, uno, dos, tres, tercera, doble embrague tercera y lo pasamos Pero hay un problema, esa pasada la hice mal ¿Por qué esa pasada la hice mal? Porque fue en doble línea amarilla, ¿listo? Entonces, la primera estuvo bien, porque la primera fue con línea punteada La segunda ya fue con doble línea amarilla La primera estuvo bien hecha en la segunda Aunque en las dos la táctica estuvo buena Debo hacer el doble embrague En la segunda pasé en doble línea amarilla Y eso pues no debería de ser así Bueno, acá viene una recta ahora sí Venimos entre 50 y 75, por lo tanto Venimos entre 50 y 75, por lo tanto aquí Doble embrague, tercera Aquí, doble embrague, tercera A fondo, no lo he pasado Ya lo pasé en cuarta Y listo Pero pregunto yo Esa pasada, estuvo buena la técnica Pero esa pasada es legal No, no es legal ¿Por qué no es legal? Porque había doble línea amarilla, ¿listo? Ustedes solo deben de pasar O sea que, de las tres pasadas que hemos hecho Solamente una con línea punteada Fue la correcta, fue la primera, ¿listo? Listo, acá hay un carrito de enseñanza para pasar Vamos a ver a cuánta velocidad va Para lograr hacer el sobrepaso Va a No, va a menos de 50 Por lo tanto Va a lograr hacer el sobrepaso Va a No, va a menos de 50 Por lo tanto aquí tocaría Segundiarlo Para pasarlo Aquí tocaría segundiarlo Para pasarlo Entonces va a bajar a tercera al menos Porque ya el carro me está tirando a colgar Entonces lo voy a quitar Miren, ahí hay un buen espacio Miren, ahí línea punteada Entonces pongo mi direccional, ¿no? Todas las sobrepasos que he hecho Los he puesto direccional Miro el espejo No viene nadie por mi espejo Bajo a segunda Doble embrague segunda Listo No paso Tercera Sigo Cuarta Y ya Y le pongo la espalda aquí Me falta Me falta pasarlo rápido Y ya Listo La idea es que cuando bajemos el cambio Hagamos un golpe de gas O lo que llamamos doble embrague ¿Para qué? Pues para que las revoluciones no caigan Y pues mantener las revoluciones altas Para que el motor no se maltrate Y también no perdamos el impulso Cuando vayamos a realizar el sobrepaso Recuerden que Cada décima de segundo que pase Es un tiempo perdido Pues con respecto al carro que viene de frente Es un tiempo perdido